Música Amigos de Desenmascarados, continuamos en el cuarto aniversario de mi sagrada lucha libre y miren nada más a quien tenemos, al campeón celeste intercontinental, el cegador Así es amigos, les dije alguna vez que el oscurantismo no se comparaba con lo que venía y la era del cegador empezó hoy, la primera defensa, ante unos que dicen ser internacionales pero demostramos que la era va para largo Así es, una excelente lucha en cuadrangular, rivales fuertes pero el cegador se impuso sobre todo De eso se trata, ya te lo dije, el oscurantismo vino a traer caos, enfermedades Yo vengo a traer una depuración a mi sagrada y aunque digas que fueron duros rivales, no es algo que se compare ante la inmensa habilidad del cegador Un viejo conocido, Blaze, jamás me ha podido ganar Nishikawa, viene a aprender Bueno, que te puedo decir del gilipollas español que vino a tratar de incursionar en la lucha Joder tío Tenemos campeón celeste para rato entonces Seguramente Y no solamente lo que alcance este cuerpo mortal sino una eternidad de caos, dolor y destrucción Muchas gracias cegador y a disfrutar el triunfo Así es, sigamos disfrutando y sigamos gobernando con mano dura Chau, chau, chau Chau, chau 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 Chau